No, a falsas amistades efusivas, no, a los abrazos cargados de mentira, no, a ratas que les mueve el interés Piensan como pagarme y recuerda el interés, ya me enteré que tienes par con internet y vigilas mi red Intuyo el resto pero pensé pintar tu tanga en una pared, pero volví y antes de ahogarme dejo que te mueras de sed Y dices que solo me importa el dinero, me importa más que tuya, eso desde luego creo que he perdido el feel Conozco muchos falsos movidos por la bolsa y no de Wall Street, de mi MCs, COIGO, Téntico 1 Se os bajarán los humos, mis palabras son plomo, estéticas con pluma, no preguntes que hago yo El rap es mi música y mi cultura al hip hop, no, a chupar culo solo por un fleet, no Escribas más pensando en ese clip, no, a esas letras que habla mierda sin saber Piensa que lo que des te ha de volver Música de pobres de verde, la ganga, alquitan caliente en las pambas Pa' las miradas que siempre se levantan, se levantan, se levantan Música de pobres de verde, la ganga, alquitan caliente en las pambas Pa' las miradas que siempre se levantan, se levantan, se levantan Dedicaba a mis amigos que antes mentían, que decían que era malo cuando sabían que valía Tanto tiraron de la cuerda que se hicieron la soga, no te quieren ni los yonkis aunque vayas con droga Navegando viento en popa veo como te ahogas, habláis mucho de estilo pero en este agua no flotas ¿Serán tus letras o tus botas? Tu manía por dar la nota, pero mis ojos hace tiempo que intuían tu derrota No me puedo ir tan pronto, lo sé, aún me quedan muchas ideas y cosas por hacer Viajar al Cairo, Nueva York, mi voz está en tu ordenador, unos dicen que voy pa' grande y otros dicen déjalo Ni me hundo ni me ensalzo en estas night que yo calzo, buscan roce y colabo y el roce será con mi nabo Cuando yo pedí ayuda, miraban pa' otro lado, miren el resultado, desde otros ojos Asaltar a la fama por un beat Es muy sencillo criticar desde aquí, a esas letras que hablan mierda sin saber Piensa que lo que des te ha de volver, música de pobres de verde en la ganga Alquitán caliente en las pambas, pa' las miradas que siempre se levantan, se levantan, se levantan Que tu maqueta corta su maxi casi es deprimente, lo han editado así Que en tu discográfica independiente ponen en práctica impacientes, tácticas deficientes Gente dramática y fanática por triunfar trágicamente No serás más pro por llamar a tu maqueta al EP Es más bro, provocas mis ganas de apretar tu nuez Proporciona motivos para llamarles novatos, dime que ha ocurrido, habéis confundido los formatos A chupar culo solo por un feat, escribas más pensando en ese clip A esas letras que hablan mierda sin saber, piensa que lo que des te ha de volver Yeah, mi amargo, burlando los tiempos High, yeah, esto es música gratis, tío, es una ganga, alta calidad High quality, man 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 High quality, man